No es fácil hablar de esto, no es fácil hablar o escribir sobre el perdón, pero cuando es necesario es perdonar, Dios nos manda a perdonar, amén, cuanta libertad y paz nos da el perdonar. Cuando uno perdona se siente como que, a su nombre, ya no desea más de que ojalá y no pase por aquí, ojalá y no me llame, ojalá y no me vea, ojalá, ya no pasa más por la mente esto, ya uno quisiera pasar y volverlo a ver a su nombre. ¿Qué persona? Vive Cristo. Voy a explicar alguna de las opciones a su nombre, o beneficio del perdón, amén. Ven, perdonar, vamos a hablar de perdonar, atento a las Biblias, es recordar sin que nos lastime nuevamente lo sucedido, si a usted le afectó algo, que alguien le hizo algo, es necesario perdonar, el perdonar nos hace más fácil olvidar, si usted no perdona, usted no olvida a su nombre. Porque siempre va a estar eso recordándolo en su mente. ¿Quién es el que vive? Vuelvo y repito, recordar sin que nos lastime nuevamente lo sucedido y no sentir deseo de venganza, porque el que no perdona siente que quiere vengarse en algún momento. Si no está lleno de Dios, por allá lo venga agarrándose de los moños, a su nombre. Viene la ira, resentimiento con esa persona. ¿Quién es el que vive? Otra opción, perdonar a todo aquel que en algún momento nos ha lastimado, dañado, mentido o dado la espalda, traicionado, robado, ofendido. Vuelvo y repito que esta persona que le hizo a usted esto, perdónale, o usted que hizo eso a alguien, perdónale, porque está la presencia de Dios allí, a su nombre. Y retiene la bendición que Dios le tiene a su vida, recordando aquello que nos dolió sin que esto nos duela, sin que abra de nuevo la herida, que el recuerdo sea recuerdo y no dolor ni rencor. Pero, aleluya, muchas veces se confunde el perdonar con el olvidar, y son cosas muy diferentes. Perdonar es una cosa y olvidar es otra. Lo cual es un error, pues, obviar un evento cuyo dolor es muy grande, eso no se olvida, a su nombre. Pero si se puede perdonar, el perdón de Dios, si se puede perdonar con este perdón, a su nombre, si se espera a olvidar algo para perdonar, se corre el riesgo de morir sin haber perdonado, a su nombre. Y usted allí, una vez que cierra su vista, y no ha perdonado, no va a entrar al reino de Dios. Aleluya. Porque borrar de la memoria no es un acto deliberado e intencional, y puede que nunca ocurra, si usted lo perdona, a su nombre. Perdonar es dejar ir, es desatar, mientras no perdonamos tenemos atadas a estas, a esas personas, a su nombre. No avanzamos nosotros, si usted no perdona, usted no avanza. Ahí se estancó, ahí se aplacó, ahí no se movió más, hasta tanto no acera al perdón. Y espiritualmente estamos entorpeciendo el avance del otro. ¿Quién es el que vive? En el libro de Lucas, atentos al libro de Lucas. A diario tenemos cosas que perdonar. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. No es que usted diga, yo siento que voy a perdonar, pero no lo hace. Esto se trata de algo más allá, que es acceder, proceder a su nombre. Es un sentimiento. No es un sentimiento, es una decisión. Quizás no sienta hacerlo por saber que lo debe hacer, como hijo de Dios. Jesús dijo, vamos a la Biblia, libro de Lucas 6.27, lo mantengamos allí. Yo quiero que uno de ustedes se levante en voz alta y diga, ¿qué dice el libro de Lucas 6.27? A su nombre. Atentos, oídos a la palabra de Dios. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Bendecí a los que os maldicen, que orad por los que os calucionan. Aleluya. Sigo. Aleluya. Pero vosotros que, los que os digo, amad a vuestros enemigos. Independientemente de la palabra enemigo no nada más quiere decir el daño tan intenso que usted le haya causado a esta persona. Aleluya. Nosotros los cristianos no podemos tener enemigos. En lo personal no podemos tener enemigos. Quiero que veré en el libro, en el mismo de Lucas 6.28. A su nombre. Gloria a Dios. 28. Bendecita a los que os maldicen y orad por los que os calucionan. Si viene una bendición, va a una bendición. A su nombre. Esto lo está diciendo el Señor. Cuando nosotros hablamos o mando a alguien, o ofendemos a alguien, o hacemos daño a alguien. A su nombre. Déjenme decirle que la presencia del Señor no está allí. La presencia de Dios no está allí. El 6.29 dice. Al que te hiera una mejilla, préstale también la otra. Y al que te quite la capa, ni a una única, le muere. ¿Quién es el que vive? El que te hiere. El que te hiera. En una mejilla, ofrécele la otra. Aún así te hacen daño. Sentimos a través de la fe de que Dios está con nosotros. Y es necesario que accedamos. No para proceder en querer quizás hacerle daño a esta persona porque nos hizo daño. No. Ahí está el Señor. A ver qué forma de acción tomas tú. ¿Qué forma de acción tomo yo? ¿Amén? El 30 dice. A cualquiera que te pida dale. Y al que tome lo que es tuyo, tú pidas que te lo devuelve. A su nombre. A cualquiera que te pida dale. Es un tema que siempre, o sea, en todo momento lo ha querido notar el hermano Jonathan. Pero tanto así como algo para consumir, también puede ser algo que también reconozcas. Que has obtenido de Dios y tú puedes dar a su nombre. Dios abrió sus brazos e inscribió el libro de la vida. En el libro de la vida tu nombre. Ofrecerle a otras personas que también sean inscritos en el libro de la vida. No puede ser en palabra también. Vamos a hacerlo con hecho. A su nombre. De que aquella persona diga, antes eras y ahora es. ¿Quién es el que vive? Y dice el 31. ¿Cómo queréis? ¿Cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? ¿Y también haced vosotros con ellos? Allí de dónde viene el tema, el que estamos relacionando. Si nos hacen daño y accedemos a un procedimiento que en la presencia de Dios no tiene lugar. Allí nosotros estamos haciendo como queremos que nos hagan. A su nombre. Si vienen y nos ofenden, nosotros vamos a ofender. No, ¿verdad? ¿No? Y el 32 dice. ¿Quién más? Que si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Que también los pecadores aman a los que os aman. Y ahí es como dice el mandre, ahí está clarito. Cualquiera que necesite algo de alguien, por supuesto que va a ser mejor amor de su vida. Aleluya. Ahora el 33 dice. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si hacemos bien a quien nos hace bien, ¿qué mérito tenemos? ¿Quién es? A su nombre. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? Iréa 34. Dice. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro santo. A cambio. ¿Quién es el que vive? Y habla de nuestras vidas. Nada a cambio. Porque nosotros le tenemos, le estamos trabajando a Dios. A su nombre. Nosotros le estamos trabajando a Dios. Y Él es el que se encarga de bendecirnos nosotros día a día, a cada momento, hora a hora, segundo a segundo. Y cada respirar Dios te está complaciendo, te está agradando. Y da por gracia lo que por gracia recibes. A su nombre. Dale gracias a Dios. El 35 dice. Amad pues a vuestros enemigos. Y haced bien y prestar. No esperando de ello nada. Será vuestro garatón grande y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para confinar los humanos. Y manos. ¿Quién es el que vive? Vuelvo y lo repito. Amad pues a vuestros enemigos. Esto no es fácil. Amad al que cuando lo vemos nos saca los ojos. Esto no es fácil. Amad al que nos hace daño. No es fácil. Amad al que dice, que habla de nosotros. No es fácil. Y hay que hacerlo. A su nombre. Porque la presencia de Dios está en el acto que tú vas a hacer. Sabiendo y conociendo a Dios lo que hacen contigo. A su nombre. ¿Alguien pudo decir, Señor, dame fuerza para voltearlo y tirarlo para otro lado? Y esa no es la fuerza que nosotros tenemos que pedir. Nosotros tenemos que decir, Señor, dame fuerza para aguantar y amarlo. Quiero amarlo más. Para poder soportar esto que me está haciendo. Pero necesito amarlo más. Porque sabemos que a través de esta prueba viene tu bendición y yo no quiero retenerla. A su nombre. A causa de que yo pueda sentir rencor a través de esta persona. Si sabemos que nosotros los hijos de Dios, a través de las pruebas, atrás de ella viene la bendición. Nosotros nos encargamos de, uno, la paramos allí. Teniendo rencor con esta persona, dos. O accedemos a los que Dios nos manda. Y rápidamente la bendición nos llega. Que es el perdón. Es la llave del reino. A su nombre. Usted tiene una llave. Y esa llave no le va a ser ni así. Si usted no perdona. Yo creo que ni entrará. Que fácil es perdonar para que esta llave entre. A su nombre. Es la llave del reino de los cielos que nos permite desarrollarnos y avanzar. Escucha bien esto. Nos permite desarrollarnos y avanzar. Escucha bien. Cuando te esfuerzas por ser una persona perdonadora. Mira, pero desde que aceptó el Señor, ¿cómo ha perdonado? Y nada más anoche le cayeron a piedra a la casa y aún perdona. Esto sí es tremendo. Porque sabemos a quién le trabajamos. Sabemos a quién le servimos. Y aún así, recibiendo los golpes de la vida, tenemos que pedir misericordia y perdón a Dios. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Está tratando de emular los mejores rasgos del carácter de Cristo. Hay un perdón. El de Dios. Hay un perdón más grande que el de Dios. No lo hay. Con el acto de perdonar se pone en marcha el proceso de borrar todo residuo acumulado de culpabilidad. Eso se acumula, si no lo sabían. A su nombre. Y eso viene siendo residuo. ¿Quién es el que vive? Odio. Odio, rencor. La palabra odio tiene que ver tanto y el rencor también. Y les gusta estar juntos. Es un hombre. Y hacen más daño. Que engendra sentimientos negativos en nosotros. ¿Por qué les digo que les gusta estar juntos? Ellos trabajan juntos y engendran. ¿Amén? Sentimientos negativos en nosotros. La práctica regular del perdonar voluntariamente a todo el mundo por todo lo que haga. Escúchame. Te convierte en un hijo de Dios. Ahí sí van a decir que verdaderamente eres hijo de Dios. Con frutos del Espíritu Santo. A su nombre. O sea que cuando hablamos de perdón, es cualquier tema. Es una puerta que podemos abrir a la presencia de Dios. A su nombre. Escucha bien lo que pasa cuando usted o yo no perdonamos. ¿Quién es el que vive? El no perdonar nos lleva a la tristeza. Esto es verdad. La ansiedad, la ansiedad, la depresión, enfermedades físicas. Ve lo que da el no perdonar. La falta de perdón trae ruina. Y ruina espiritual. A su nombre. ¿Quién conoce lo que es ruina? Aleluya. También material. Detiene la bendición. Hace que los cielos se cierren a nuestra vida. El no perdonar detiene la bendición y hace que los cielos se cierren a nuestra vida. A su nombre. Uno de los pecados que es más fácil cometer y por ende es más peligroso y que puede arruinar nuestra comunión con Dios. Te voy a decir. Según uno de los pecados. Están con Dios. Es la falta de perdón. Cuando tú no perdonas. Lo estás haciendo muy fácilmente. Pero estás cerrando los cielos a tu vida. A su nombre. También llamado resentimiento y rencor es tan común entre los cristianos. ¿A ver? Y esto pasa. En el pueblo de Dios está pasando esto. El apóstol Pablo menciona. En varias cartas como un impedimento grande en nuestra madurez. Es un impedimento grande. A la madurez espiritual. Y transformación a la semejanza, perdón, de Jesús. No sé si me estoy explicando. Amén. 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 Ser también amables unos con otros. Esto es tremendo. Viene la prueba y la tienes ahí el que te la está causando y aún así tienes que ser amable. A su nombre. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? Y es unos con otros. No especifica. Misericordiosos. Perdonando unos a otros. Así como también Dios perdonó en Cristo. ¿Quién es el que vive? Aleluya. Estamos hablando de perdón. Y yo quiero que en esta noche. Yo sé que estamos hablando de lo difícil que es perdonar. Si no perdonamos en la calle, no perdonamos en la iglesia tan fuerte. Es difícil pararnos aquí y decir, yo he defendido a tu vida. Yo he hablado mal de ti y yo quiero que vengas acá para darte un abrazo. Esto es difícil. A su nombre. Pero déjeme decirle que ese acto es el que Dios está esperando en su vida. Si usted siente algún recono con alguien. Déjeme decirle que la actuación que usted tiene en su corazón en cuanto a oír esta palabra que Él está hablando a nuestras vidas. Es pararse y pedirle perdón a esta persona. Pero hagamos de la manera que Dios pueda hacernos sentir. Que nos paremos de allí y el hermano Eger se instala en el piano porque quiero que mi hermana Greggie haga un cántico. A su nombre. Y yo quiero que nos paremos de nuestras sillas. Y que por nuestras manos no pase uno de los hermanos que estamos aquí que no le hayamos pedido perdón. Que no le hayamos pedido perdón a su nombre. Y esta persona que no te pregunte a ti. Escúchame bien. Yo no quiero que tú no le preguntes a tu hermano que te he hecho. No. Deja quieto que yo te perdone. Deja quieto que yo sea perdonado. Deja quieto que yo haga lo que tenga que hacer. En el amor de Dios. Deja quieto que mi corazón sea tocado por Dios. Solamente reciba el perdón. Que Dios se va a encargar de glorificarse. A su nombre. Yo quiero que se levante cada uno de su silla y busque a un hermano y le pida perdón. Solamente dígale perdóname y te perdono a su nombre. Hay una unción. A su nombre. Yo quiero que cada uno de ustedes busque a su hermano. Y le diga perdóname en el amor del Señor. Pero yo quiero que cuando lo vayas a hacer, sea el corazón a su nombre. Practiquemos el amor de Dios. Practiquemos el perdón de Dios. Practiquemos aquello que Dios nos dejó. A su nombre. Practiquemos aquello que un día a través de esto. Haces de dar la presencia de Dios a su nombre. Yo quiero que a cada uno de tus hermanos le digas perdóname. En el amor del Señor. Yo quiero que cada uno de tus hermanos que me estés perdonando. No le preguntes. ¿Por qué me pides perdón? No. Solamente recibe el perdón. Que en la presencia de Dios va a llegar a tu vida. A su nombre. Y en la práctica que Dios nos ha llegado, nos ha enviado. A través de esta práctica, el Señor se va a glorificar en nuestras vidas. Presta atención. Dios se va a glorificar en nuestras vidas. A su nombre. Y una vez que Dios lo haga, te recuerdo la que es la llave a que a la puerta del cielo, a su nombre, se abra para nuestras vidas. A su nombre. Busca a tu hermano, si él no llega a ti, búscalo. Cumple con lo que Dios ha mandado en nuestras vidas. A su nombre. No esperes que él te llegue, pero siempre con mi vida, no. Y yo voy allá. Su nombre. Dios se vuelve maravilloso. Dios se vuelve maravilloso. No esperes que él venga a ti, no, anda tú, echálo de él a su nombre. Dios pudo esperar a un justo. Y no había justo. Pudo que quiera a su único hijo. Y a morir en la cruz del carruario a su nombre. Para perdonarnos. Y nos ha dejado el perdón, el sentido del perdón de su nombre. Y a través de este sentido, hoy, es una llave a la salvación. Es una llave a puertas abiertas del cielo. Es un hombre que está en la presencia de Dios. Que pasen todos por tus manos. Que todos te pidan perdón y a todos pidan el perdón a su nombre. A su nombre. ¡Glorifica a Dios! ¡Glorifica a Dios! ¡Cumple con Dios! Oye lo que dice la canción que viene nunca más va a ser igual. Nunca puede ser como antes lo hacíamos en el mundo. Ya era como antes lo hacíamos en el mundo. ¡Glorifica a Dios! 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 nos va a hacer llegar la presencia de Dios un día, si llegase Dios en este momento y estamos haciendo su voluntad vamos con el reino de Dios vamos a su presencia, aleluya porque en el corazón de nosotros no tiene rencor, en el corazón de nosotros le está defendiendo un perdón aleluya a su nombre mi espíritu en mi alma se está llenando por el que me aleluya 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 voy a invitarle a que lean conmigo el libro de marco 11 25 el libro de marco 11 25 aleluya si en todo momento en toda hora, en todo día, en toda ocasión donde estamos viviendo y haciendo el perdón que Dios nos ha encomendado sepa ustedes que cuando venga el Señor lo va a agarrar siendo su obra y un día a ustedes sireme aquí Señor aleluya ¿quién es el que vive? dice de la manera siguiente y cuando estés orando perdonad cuando estés orando perdonemos esto está escrito aleluya si tenéis algo en contra de alguno si tenéis algo en contra de alguien para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas aleluya entiende el fruto de lo que es el perdón yo quiero que alguien con voz alta lea en 26 el libro de Romano 11 36 26 aleluya el fruto del perdón porque de él y por él y para él son todas las cosas aleluya aleluya porque de él y de él aleluya el libro de Romano dice la noche está avanzada la noche está avanzada a su nombre y se acerca el día quien sabe de este día desechemos pues las obras de las tinieblas que es el no perdonar